En Haití se cerró la Embajada Norteamericana. Una de las tantas bandas que azotan ese país decidió emprenderla a tiros contra la sede de la Embajada del Imperio de Norteamérica, que no es poca cosa. Tengo fuente en Haití que me dice que los propios soldados norteamericanos se vieron obligados a subir al techo de la Embajada, lo cual no es poca cosa. En esa misma zona vive nada más y nada menos que el expresidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, una figura emblemática de ese país. Y yo voy despacio porque lo que estoy a punto de revelar con imágenes y todo se sintetiza en aquella frase que he usado en múltiples ocasiones que reza, Haití siendo Haití. Inmediatamente después la Embajada es abandonada, se da otro ataque. Y cuando usted escucha la expresión, otro ataque, a seguidas de que le han dicho que una banda le entró a tiros a plena Embajada, bueno, usted piensa que lo que sigue es o una extensión de esa banda o de otros antisociales que se han sumado. Pero yo quiero que producción me ponga la imagen, la imagen del insólito ataque que sufrió la desolada Embajada norteamericana en Haití. Mírenlo ahí. Eso que ustedes están viendo ahí son chivos. Chivos que nadie sabe de dónde rayos salieron porque en esa zona donde está la Embajada norteamericana en Haití no hay hierba. O sea, no hay nada que pueda ser del interés de los benditos chivos. Pero me cuenta mi fuente que los chivos invadieron esa zona, decenas de chivos, como que si psicológicamente fuesen guiados por la premisa de que esa tierra es de ellos. Obviamente estoy hablando en un lenguaje figurado porque caramba. Pero la Embajada norteamericana fue acorralada por decenas de chivos que nadie sabe de dónde rayos salieron. Ese fue el insólito ataque que sufrió la Embajada de Estados Unidos. Presento las imágenes o la foto porque caramba, es algo como tan, yo no sé, tan bizarro, esa es la palabra, que si uno lo dice sin la imagen de apoyo, resulta irrisorio, pero sí, véalo ahí. Los chivos después de que le entran a tiro son los que se encargan de, es como que bueno, ya ustedes lograron su cometido, ahora nosotros vamos a ocupar. Y cuando uno ve eso, uno se dice caramba, pero si la dotación de seguridad de la propia Embajada de Estados Unidos, que uno presupone que está compuesta por soldados que tienen experiencia de guerra, tiene que recular, tiene que echar atrás, yo me pregunto si Kenia, que tiene un conflicto con Somalia al cual no ha podido darle respuesta, tiene con qué repeler a esas bandas. Señores, estamos viendo que al menos en suelo norteamericano, perdón, corrijo, en suelo haitiano, los propios soldados norteamericanos no han podido darle respuesta a los bandoleros de Haití. Y usted me va a decir a mí que Kenia, que no ha podido con Somalia, lo va a hacer. La respuesta es un no rotundo. Y cuando usted a un problema le inyecta algo que plantea ser la solución en teoría, pero en la práctica resulta que no, adivines qué pasa, que el problema empeora. Ahora bien, la respuesta a un caos aún más complejo que se pueda pronosticar está de este lado. Porque en República Dominicana acaba de ocurrir algo curioso que a mí se me antoja la bendita gana de no verlo como así. Y yo quiero que aquí usted vaya despacio conmigo. Que por algo hablé del retiro, del abandono de la embajada, con todo e invasión de chivos, cosas que solo pasan en Haití. Señores, curiosamente, el uniforme de la Policía Nacional de República Dominicana resulta ser una copia del de Haití. Pero para hacerlo más preocupante todavía, el eslogan de nuestra Policía Nacional, de nuestro cuerpo del orden, pasa a ser el mismo eslogan de la Policía de Haití. Para mí, esto no se trata de una búsqueda. No se trata de que el mismo suplidor de los uniformes de la Policía de Haití es el mismo suplidor de los uniformes de la Policía Nacional Dominicana y simplemente se la quiere ganar más fácil, no quiere bregar con cambiar de color y agarró el suplidor, ¡pam!, y tiró el mismo uniforme. No se trata de que la agencia publicitaria o de Relaciones Públicas o Mercadeo, qué sé yo, que hizo el eslogan de la Policía de Haití es la misma agencia que hizo el eslogan de la Policía Dominicana o que la que se encargó de eso en Dominicana le copió deliberadamente el eslogan a la Policía de Haití. No, no se trata de eso. Yo lo veo de otra manera. ¿Qué significa, señores, un cuerpo de policía en cualquier país presumiblemente civilizado? Bueno, significa precisamente eso que le quitaron al eslogan anterior, el orden, el orden necesario para vivir en sociedad. Pero en esa misma línea, ¿qué está pasando en Haití? Bueno, Haití carece a este segundo de una policía que pueda garantizar esto. En esa coincidencia, que muchos ven como algo burdo, como algo básicamente sin decoro, yo no veo tal cosa. Yo lo que veo es la manifestación, la ejecución de la homogeneización del cuerpo del orden, tanto aquí como allá, entiéndase, una misma Policía Nacional que se pueda identificar a través de un único uniforme y a través de un único eslogan en toda la isla. Es eso lo que yo veo ahí. Por eso dije, eso no fue una búsqueda de un supledor ejecutada de la manera más irrespetuosa posible. Y le dije, no, lamentablemente no es eso. Ojalá y hubiese sido eso. No, yo lo que veo aquí es que el plan de orden allá lo comienzan por aquí. Y lo comienzan por aquí homogeneizando o igualando a nuestra policía con la de ellos. Pero como de aquel lado a duras penas hay, en la práctica eso significa que la policía que está aquí terminará entonces estando allá. Por lo tanto, una de dos. O esto es un intento de imponer orden a Haití desde aquí o básicamente se trata de algo peor aún. Y ya se está asumiendo que los mismos entes reguladores que están de este lado tienen que operar entonces de aquel. Y para que se dé eso, tiene que darse una conexión que será para nada del agrado de todo aquel que se siente enraizado con una noción de República Dominicana conservadora. Ustedes conocen cuál es mi discurso en torno a este tema. Yo no sé si tengo que repetirlo otra vez. Entonces, ahora, descarte que fue una coincidencia, descarte cualquier cosa. No lo fue. Tener una policía nacional dominicana con lo que implica eso en términos de significado a nivel de semiótica del poder, o sea, que nuestra policía tiene el mismo uniforme de la policía de Haití significa que en la isla, en la práctica solo existe un único cuerpo del orden. Y si existe un único cuerpo del orden, éste opera bajo la lógica de que la isla es una sola y de que los veintitantos millones de personas que habitan obedecen a un solo canon de nación. Y se comienza por la policía, qué curiosidad, porque precisamente la policía está para imponer orden. Desde luego que aquellos que vean que el nuevo orden conlleva esto, desde luego van a desobedecer. Ah, pero para cuando ellos desobedezcan, ya está entonces ahí instaurada la policía. La policía nacional, pero nacional o binacional, no sé. Por eso es que es muy peligroso que tengamos una policía nacional dominicana que tenga el mismo uniforme de la haitiana. O sea, como que las principales figuras a nivel de generalato y demás en este país no conocen ese dato. Como que no están familiarizadas con el uniforme de la escasa policía haitiana para decirse, hey, espérense, espérense, que eso se parece. Además, y con esto cierro, yo dije aquí en una ocasión algo que no se ha tocado localmente. La policía de Haití, con lo poco que hay de ella, no es financiada por el gobierno haitiano, no. Es financiada por el gobierno norteamericano. Los dos dólares que cuesta esa policía los paga el gobierno de Estados Unidos. Señores, atentos a esto, no veo que sea una coincidencia. ¿Qué hay detrás de que el uniforme dominicano de la policía sea el mismo que la Haití y que, para colmo, el eslogan proteger y servir sea el mismo? Bueno, pues es evidente que hay un plan para que exista una única policía para todos, haitianos y dominicanos. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.